Mis hermosas diosas, ¿qué mensaje tenéis en estos momentos para los escorpios? Y el propósito de vida que tienen en estos momentos o que quieren en sus vidas sobre todo. Vamos a ver qué mensaje os dan las diosas en estos momentos, escorpios, para que tengáis en cuenta. Y también el Ichin, también, que mandan mensajes muy certeros también a tener en cuenta. Digamos que también es una forma de guía en estos momentos. Escorpio, os ha salido la diosa Afrodita, la diosa del interior. Despierta a la diosa de tu interior a través de la danza. De los cuidados a ti mismo o a ti misma. Y aprecia tu divinidad. Digamos que estáis en un momento que estáis viviendo muy intensamente todo vuestro interior. También que quizás estéis escuchándoos más vuestros sentimientos, el cómo os encontráis. Eso es el despertar. Sobre todo, intentar comprender qué está pasando en vosotros o vosotras mismas. El cuidado, porque aquí os está hablando de que quizás también es un pequeño aviso. Ese despertar interior de que os tenéis que cuidar más. Prestar más atención a vuestra salud. Apreciando sobre todo vuestra divinidad. Lo que estáis percibiendo en estos momentos también. Digamos que estáis en un despertar también. Habrá momentos de caos. No es momento de paz y armonía. Sino de ser conciliador y paciente. Y buscar intermediarios. Para resolver litigios. Si vives con la verdad, todo te irá bien. Retirarte ante un enemigo, eso será lo más sabio en estos momentos. Bueno, pues ya lo está diciendo. Estáis buscando una tranquilidad interior, la cual os proporciona esta diosa. Y el propósito de vida en estos momentos, pues, frente a los caos que se os presenten en la vida, pues, tener que buscar esa armonía, la paciencia y, sobre todo, frente a enemigos, pues, si tenéis que retiraros, lo vais a hacer también. Vais a evitar, sobre todo, ese infortunio, ese caos, las peleas, sobre todo. Sobre todo, todo lo que sea sin solución inmediata. Estáis en un momento donde intentáis o estáis intentando resolver ciertos problemas que tenéis. Porque eso es el propósito de vida. Y aquí os salen conflictos. Estáis en un momento de conflictos. Y quizás esta diosa que os ha salido, pues, lo va, lo va, digamos, que templar todo un poco en estos momentos para que podáis encontrar también, digamos, esa tranquilidad también. Sobre todo, pues, para llevar estos problemas lo mejor posible. No es el momento de actuar frente a alguna situación. No está controlada. Debéis afrontar los problemas con sinceridad. Aprovecha el momento para estudiar y madurar. Vive con calma y huye de los conflictos. Te llegará un descanso bien merecido. Seguramente vais a entrar en un tiempo de descansar. Que lo merecéis porque, por lo que aquí dice, también lleváis en estos momentos muchas situaciones que os provocan ese estrés, esas preocupaciones, problemas que tenéis que afrontar. Sobre todo, se están diciendo que los afrontéis con mucha sinceridad. Y en momentos, sobre todo, para guardar la calma y huir de los conflictos. De hecho, también os lo está diciendo aquí, la danza de esta diosa hermosa. A través, pues, también personas que puedan encontrar también, a través de alguna actividad, esa desconexión con todos estos problemas, pues, también es bueno. Como en la danza o algo que os haga también desconectar un poco de todo. Habrá una declaración de amor, donde los encuentros serán muy felices. Los desacuerdos que tengas pronto se resolverán. Confía en ti mismo. Eso será de sabios. Muestra flexibilidad y sociabilidad. Eso os va a reportar, sobre todo, beneficios en las cosas de menos importancia. Y hallaréis la dicha. Sobre todo, estáis viviendo momentos donde habrán discusiones, pero estas serán leves, no serán de importancia y donde debéis de evitarlas. De hecho, digamos que el propósito de vida en estos momentos, yo casi os diría, bueno, aquí también van a haber encuentros muy dichosos, declaración de amor, también para algunos, Scorpio, de vosotros hacia alguna persona, alguna persona hacia vosotros también, donde algunos desacuerdos, pues, se llegará también a arreglar. Pero lo que yo veo aquí también es el propósito de vida en estos momentos, pues, quizás, es arreglar todo esto que hay aquí, porque aquí hay conflictos, estáis en un momento de espera y vemos más discusiones, más, estáis en un momento que, bueno, tenéis esta diosa interior también que os va a ayudar también, sobre todo para los cuidados de vosotros mismos en estos momentos también y vosotras mismas también. Gracias. Es hermoso, adiós por este mensaje y también a Lichín también por este mensaje. Gracias. Gracias.